Ay, ay, ay Bichica vi y yo tiempo cocinio xiñalón Bichica vi y yo tiempo cocinio xiñalón No chungubi niña lluvio oñalón Bichica vi y yo tiempo cocinio xiñalón No chungubi niña lluvio oñalón Bichica vi y yo tiempo cocinio xiñalón No chungubi niña lluvio oñalón No chungubi niña lluvio oñalón Chusto Cortés De Meritito Lomasoya Guerrero No chungubi niña lluvio oñalón 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 Kibitana Kuchebao Yo Oñeló Ni Kuntú Yuichi Ni Yucutó Ni Kabinó Ni Kuntú Yuichi Ni Yucutó Ni Kabinó Ni Kuntú Yuichi Ni Yucutó Ni Kabinó